Para qué quiero llorar La gloria y no se acuerda de mí Le olé mira usted, le olé mira usted, le olé mira usted El salero que derrama las nahuas de esa mujer La pena y la que no es pena, toda es pena para mí La pena para mí, la pena y la que no es pena Toda es pena para mí, la pena y la que no es pena Toda es pena para mí La pena para mí, ayer lloraba por verte Ayer lloraba por verte, ayer lloraba por verte Hoy lloro porque te vi Le olé ole a, ole 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 a, ole 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 a A mí me gusta pegarte solo por verte llorar Sabió general, sabió general Sabió general, mide bien el terreno Sabió general, mide bien el terreno Antes de avanzar, mide bien el peligro Antes de avanzar Porque enamoré, siempre fue un gran peligro Porque enamoré, siempre fue un gran peligro Ciertos errores Van batiendo, se van batiendo Se van batiendo, dos poderosas naves Se van batiendo, dos poderosas naves Se van batiendo Una bala abordaje, la otra va oyendo Quien tardiera, que dos naves tan finas Se combatiera ¡Gracias!